Entonces, estime la longitud, ahí en la longitud exacta de la curva, y igual a dos tercios de x cuadrada menos uno elevado a la tres medios. ¿En qué intervalo? En uno menor o igual que x, menor o igual que tres. Bueno, x cuadrada menos uno es una parábola que abre hacia arriba, ¿verdad? Y la situación creo que es más o menos así. Por aquí está el uno, digamos aquí está el tres. Entonces, como que va a ser un, la gráfica va a ser algo así. Y entonces, queremos hallar la longitud de esta curva. Recuerden que si una función es de clase C1, la longitud es que se denota por S, está dada como la integral desde uno a tres de la raíz cuadrada de uno, más la derivada de y con respecto a x al cuadrado de x. Recuerden que esta fórmula la obtuvimos haciendo una partición de la curva y aproximándola cada porción por segmentos de recta. Aplicamos el teorema del valor medio y llegamos a la conclusión de que la longitud de arco está dada precisamente por esa integral. Cuando no la recuerden, recurran a dividir la curva, aproximarla, a deducir la fórmula. Entonces, prácticamente aquí nada más hay que calcular la derivada de y con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de y con respecto a x? Si y es esto, su derivada es dos tercios por tres medios, eso es uno, por x cuadrada menos uno, a la tres medios menos uno, que es un medio por la derivada de x cuadrada, que es dos x. ¿Vamos bien? Aplicando la regla de la cadena, la derivada de esta función, tres medios por dos tercios, por x cuadrada menos uno, elevado a la tres medios menos uno, que es un medio por la derivada de x cuadrada menos uno, que es dos x. Elevamos al cuadrado de y en de x. Elevamos al cuadrado de y que obtenemos cuatro x cuadrada, que multiplica a x cuadrada menos uno. Observen que para x mayor o igual a uno, esto es mayor o igual a cero. Bien. Entonces, esto es el cuadrado. Que desarrollando, esto es cuatro x a la cuarta menos cuatro x cuadrada. Por lo tanto, esta integral es la raíz cuadrada de uno más, yo creo que mejor ponemos menos cuatro x cuadrada menos cuatro x cuadrada más cuatro x cuarta de x. Bueno, y entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes observan, lo que está dentro del radical es dos x cuadrada menos uno, elevado al cuadrado. Si ustedes desarrollan esto, queda cuatro x cuarta menos cuatro x cuadrada más uno, que es precisamente lo que está dentro de la raíz. Entonces, desarrollando esto, queda la integral de uno hasta tres de la raíz cuadrada de dos x cuadrada menos uno, elevado al cuadrado. Como dos x cuadrada menos uno, para x entre uno y tres, es mayor o igual a cero, o estrictamente mayor que cero, esto es lo mismo que en la integral de uno a tres, de dos x cuadrada menos uno, de x. Y para evaluar esta integral, como la función es continua, recurrimos al teorema fundamental del cálculo, que dice, encuéntrate una primitiva de la función dos x cuadrada menos uno, o equivalentemente, encuentre una solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es una solución de esta ecuación diferencial, jóvenes? dos tercios de x cubo menos x. Y basta con una, ¿verdad? Con cualquiera. Entonces, el resultado, dos tercios de x cúbica menos x, rayita de uno a tres. A ver, vamos a calcular esto. Tres al cubo, bueno, tres al cuadrado con este tres, ya nomás queda nueve por dos, dieciocho, ¿verdad? Menos tres, entre paréntesis, menos, esto evaluado en uno, que es dos tercios, menos uno. Seguimos haciendo la cuenta. ¿Cuánto es dieciocho menos tres? Quince. Quince. ¿Y cuánto es dos tercios menos un tercio? Menos un tercio. Menos un tercio. Con este menos, más un tercio. ¿Y estos cuántos tercios son quince? Enteros. Cuarenta y seis tercios. Cuarenta y seis tercios es la suma de quince más un tercio. Por lo tanto, la longitud de esa curva es cuarenta y seis tercios. Nueve. Y igual a x cuarta entre cuatro más uno entre ocho x cuadrada. ¿En qué intervalo? Uno menor o igual que x menor o igual que tres. Fíjense si estoy escribiendo bien el problema. Porque luego empiezo con un problema y estoy leyendo otro. Bien. Bueno. Esta es una curva. Podríamos hacer un bosquejito de todo esto. De cómo va esta curva. Aquí sería bueno que aplicaran todo lo que aprendieron en su curso de cálculo. Intervalos donde crece, decrece, máximos y mínimos relativos, concavidad. Todas esas cuestiones que les permiten hacer una gráfica de esta función. o hacer las gráficas de x cuarta entre cuatro y luego hacer la gráfica de uno entre ocho x cuadrada y sumarlas ordenadas para tener una idea de cómo son las gráficas. Ese ejercicio hay que hacerlo, jóvenes. Ahora, la longitud. En este caso, ya sabemos qué es la integral. ¿De dónde a dónde? De uno a tres. ¿De quién, jóvenes? De la raíz cuadrada de uno. Primero escribimos si quieren la fórmula para que se les grave. ¿Está claro? ¿Qué sigue aquí? La derivada de y con respecto a x al cuadrado de x, ¿verdad? Esa es la definición de la longitud de arco de una función diferenciable. Aunque esto es, no se anula en cero, pero nos están pidiendo en el intervalo uno, tres y por lo tanto esta es una función de clase C1. Por supuesto que es de clase infinito, pero nos importa nada más que sea de clase C1. Entonces, ahora por separado calculamos la derivada, hacemos la cuenta y ya que la simplifiquemos, sustituimos. Jóvenes, ¿cuánto es de y en de x? ¿Cuál es la derivada de esta función? x cúbica. ¿Estamos bien? 4 x cúbica entre 4. De un octavo, ¿cuál es la derivada? Suben x a la menos 2 y ¿qué queda? Menos un cuarto de x a la menos 3. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, si quieren la escribimos de esta otra manera, menos 1 entre 4 x cúbica. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ustedes hagan las cosas con mucha calma. Si quieren, escriban 1 entre x cuadrada igual a x a la menos 2 y luego calculen la derivada de x a la menos 2 y esto es menos 2 x a la menos 3. ¿Estamos bien? Entonces, quiere decir que está muy mal, yo creo, ¿no? Ya ven. Les dije. Les dije que eso iba a pasar. No, yo creo que está bien. A ver, vamos a verificar cuánto es la derivada de 1 entre 8 x cuadrada. El 8 sale y queda la derivada de 1 entre x cuadrada y acabamos de calcularla. Es un octavo. ¿Cuál es la derivada de esto? Menos 2 x a la menos 3. Cancelamos o simplificamos y queda menos un cuarto de x al cubo. Eso escribimos. ¿Ve? Pero es fácil equivocarse cuando quiere uno correr. Despacito, despacito. Disfruten esto. Dime. ¿Quieres preguntar? Nada. Bien. Entonces, al cuadrado de esto. De y en de x al cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de x cúbica? x a la 6. Menos 2 veces esto por esto. ¿Cuánto les queda? Menos un medio. Más el cuadrado de esto. ¿Cuánto es? 1 entre 16 x a la 6. x a la 6. Todavía no sustituyan hasta que sumen 1 y a ver si es posible sacar la raíz cuadrada, extraer la raíz cuadrada. Ahora, calculamos 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Si ustedes observan, este 1 con menos un medio va a ser un medio. Por lo tanto, el resultado, ¿qué cosa es? x a la 6 más un medio más 1 entre 16 x a la 6. Y como ustedes observaron, esto es x al cubo más 1 entre 4x cúbica al cuadrado. ¿Cierto? Para x entre 1 y 3 esto es positivo y por lo tanto esta integral es la integral de 1 a 3. Esta raíz cuadrada va a ser x cúbica más 1 entre 4x cúbica de x. Y ya resulta trivial. Vean que hay algunos artificios de álgebra elemental. Todo eso tenemos que aprender bien. Bien. Reconocer que es que a la hora de hacer la cuenta esto es el cuadrado de un binomio. Bien. Bien. Y eso ya lo pueden calcular. Si gustan, ahí lo dejamos y ustedes terminan. Una primitiva de x cúbica ¿quién es? x cuarta entre 4. Y el otro, el x al cubo, uno entre x cúbica, lo escriben como x a la menos 3. ¿Está claro? y entonces una primitiva de x a la menos 3 es x a la menos 2 entre menos 2. Evalúan usando el teorema fundamental del cálculo y de esa forma obtienen su respuesta. ¿Preguntas jóvenes? Y es igual logaritmo natural secante de x ¿Ya eso es todo? Para cero menor o igual que x menor o igual a un medio. Jóvenes, ¿cuál es la...? ¿A pi? ¿Ya ven? Les dije, participen todos, participen todos. ¿Así está bien escrito? Bien, bien. Ahora, jóvenes, ¿cómo se define la longitud de arco para cuando tenemos una función de clase C1? No, 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 ¿cómo raíz cuadrada? Integral, integral. Primero empezamos con integral. ¿De dónde a dónde? De cero a pi sobre cuatro. Muy bien. ¿De quién? De la raíz cuadrada de uno de y en de x al cuadrado de x. Y por separado hacemos las cuentas. ¿Para qué nos está encargando? Integral, integral, integral. Bien. Primero la derivada. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de la secante de x? Les recuerdo, la derivada del logaritmo de u donde u es una función positiva, ¿verdad? Es igual a la derivada de u entre u. La regla de la cadena donde u es una función de x y esa función es positiva para que tenga sentido hablar del logaritmo. Y si no, pues tendríamos que poner el valor absoluto. Bien. Bien, jóvenes. Espero. ¿Qué espero? Nada. Jóvenes, ¿cuál es la derivada de esta función? Vamos a escribirlo como dice el compañero. No tenemos prisa. Si quieren, ponemos aquí una x entre secante de x. Preguntamos, ¿la secante de x se anulará entre 0 y pi sobre 4? No sabemos. Tenemos que aprender a hacer esos análisis. ¿Qué tal si estamos dividiendo entre 0? Entonces, tenemos un problemón. Si no sabemos hacer la gráfica de la secante de x, tenemos que recordar cómo se define secante de x. 1 entre coseno de x. A ver, ¿y cómo es la gráfica de 1 entre coseno de x? A ver, en el intervalo 0 pi sobre 4. A ver, aquí estamos. Coseno de 0, ¿círculito su mente en el círculo? ¿Se aclaró? Coseno de 0, la abscisa rápidamente, que es 1. Coseno de pi sobre 2, están arriba. Es 0. Entonces, ya la gráfica sería hasta acá. Pero como nos dicen en pi sobre 4, esperamos que esto sea pi sobre 4. ¿Está bien? Esto es pi sobre 2. ¿Cómo es el coseno en el intervalo 0 pi sobre 4? ¿Cómo es? ¿Cómo ven? Positiva. ¿La ven arriba del eje de las x? Bueno, a lo mejor no la ven arriba del eje de las x porque no le puse x. ¿Está bien? Ahora sí, ¿cómo ven al coseno de x en el intervalo 0 pi sobre 4? Arriba del eje de las x. Muy bien. Entonces, 1 entre coseno de x ¿estará bien definido? Sí. Acuérdense que el logaritmo no nos importa por el momento, ¿verdad? No nos importa por el momento. Bien, pero habría que describir más o menos la gráfica de esa función. Vamos a terminar con la derivada. ¿Cuál es la derivada de la función secante de x? Secante por tangente. Todo eso lo tienen que saber bien, jóvenes. Esto es muy elemental. Dividido entre secante de x. Como la secante de x es diferente de 0, podemos simplificar y el resultado es tangente de x. Ármense de valor y dice, yo sé, yo puedo, yo puedo. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? Si la derivada de y con respecto a x es tangente, ¿qué es su cuadrado? Tangente cuadrada. Por favor, preguntas muy elementales. Ahora sí, hacemos la cuenta de adentro. Uno más tangente cuadrada. ¿Cuánto es uno más tangente cuadrada? No. Uno más tangente cuadrada ya directamente secante cuadrada. Si no la recuerdas, escribes tangente seno entre coseno y aplicas esa identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. Pero uno más tangente cuadrada es secante cuadrada de x. Por lo tanto, esta integral, ¿integral de dónde a dónde? De cero a pi sobre cuatro. Muy bien, jóvenes. De la raíz cuadrada de la secante cuadrada de x. ¿Cómo es la secante en el intervalo cero pi sobre cuatro? Positiva. Por lo tanto, la raíz cuadrada ¿a qué es igual? A la secante de x nada más. ¿Sí? Integral. Integral de cero a pi sobre cuatro de x. Y una primitiva de la secante de x. ¿Qué creen que sea una primitiva de la secante de x? Eso quiere decir que aquí ya empezamos a tener un poquito de problemitas y por lo tanto conviene después de este examen empezar con algunos métodos de integración. Todavía son integrales que se pueden calcular fácilmente. No te sale un logaritmo. La gente batalló mucho pero mucho para calcular esta integral para hallar una primitiva. Es decir, vamos a hallar una primitiva de la secante de x de x. ¿Cómo dice el compañero? Esto es la integral de dx entre coseno de x. Por supuesto en los intervalos donde esto no se anula. ¿Se aclaró? Y ahora el compañero sugería algo así como que un logaritmo. No, aquí no tiene, aquí nada de logaritmo. No es de la forma de u entre u. Nada más les estoy comentando la gente que empezó a calcular esa integral sufrió mucho muchos intentos y de alguna forma llegó a lo siguiente. Puedo continuar en este momento pero van a decir oye, está complicadísimo. No, no, no. Actualmente la gente lo que hace es lo siguiente. Voy a simplificar el problema para que no se vayan a asustar. O sea, la gente dice quiero calcular la integral de secante de x. De x. Entonces, imagínense la gente ahora dice lo siguiente. Ah, pues esto es muy fácil. Simplemente secante de x multiplícale por secante de x más tangente de x. Arriba y abajo. Secante de x más tangente de x. De x. Haz la cuenta de arriba y esto queda secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x dividido entre secante de x más tangente de x. Si hacemos su el denominador jóvenes, si hacemos su el denominador la derivada está arriba porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada y la derivada de la secante es secante tangente. Por lo tanto, el resultado de esto es el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más alguna constante si gusta. Y actualmente la gente ya no hace nada de estas cuentas sino simplemente ¿cuánto vale la integral de la secante de x de x? Logaritmo de secante más tangente. ¿Está claro? Y toda la gente casi se lo graba y escribe rápidamente el resultado. Pero si nos preguntamos ¿cómo llegaron? ¿Cómo se les ocurrió que había que multiplicar por secante de x más tangente de x? Pues les estoy haciendo una descripción de todo lo que hicieron estas gentes. Si quieren que sigamos podemos continuar y si no ya simplemente escriban logaritmo de secante más tangente. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo o no? Pero alguien tiene que preguntarse ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió multiplicar por secante más tangente? ¿Por qué esta idea tan maravillosa? Pues es un esfuerzo tremendo que hizo la gente y llegó a esa conclusión. Y entonces esto que estaba haciendo es lo que me dice tienes que multiplicar por secante más tangente. ¿Me expliqué jóvenes? Bueno. El 18 dice y igual al logaritmo una aplicación bonita de la teoría que estamos viendo vamos a definir con mucho cuidado la función logaritmo y vamos a demostrar algunas propiedades en particular que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x ¿aclaró? Y les voy a platicar un poco de que no se terminó de hacer una presentación rigurosa en la primera parte de su curso. Sin embargo con la herramienta que ya tenemos se puede introducir de una manera elegante. Logaritmo de e a la x más 1 entre e a la x menos 1 en en general ¿verdad? a menor igual que x menor igual que b con a positivo bien bien jóvenes a ver otra vez ¿cuál es la definición de la longitud de arco de esta función? Integral ¿de dónde a dónde? de hasta b de la raíz cuadrada de 1 más al cuadrado ¿verdad? de x muy bien y entonces ahora calculamos la derivada de y con respecto a x ¿cuánto vale la derivada de y con respecto a x? será será la derivada con respecto a x del e a la x más 1 entre e a la x menos 1 dividido entre e a la x más 1 entre e a la x menos 1 bueno si quieren por separado calculamos esta derivada ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de e a la x más 1 entre e a la x menos 1 ¿qué cosa es? es un cociente el denominador por la derivada del numerador que sea la x ¿qué sigue? ¿más o menos? menos el numerador por la derivada del denominador que es e a la x entre el denominador al cuadrado muy bien hagamos esta cuenta e a la x por e a la x ¿cuánto vale? e a la 2x menos e a la x estoy multiplicando menos e a la 2x menos e a la x entre e a la x menos 1 al cuadrado aquí simplificamos y se cancela este término estos términos se cancela y queda menos 2 e a la x entre e a la x menos 1 al cuadrado bien 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 ahora si vamos a sustituir aquí arriba queda menos 2 e a la x dividido entre e a la x menos 1 al cuadrado todo dividido entre e a la x más 1 entre e a la x menos 1 seguimos seguimos la simplificación menos 2 e a la x que multiplica a e a la x menos 1 esta es pura algebrita importante por e a la x menos 1 al cuadrado por e a la x más 1 vayan viendo si estamos haciendo bien las cosas se cancela este término con este 2 si estamos bien y entonces que queda menos 2 e a la x por e entre que e a la 2 x menos 1 producto de 2 binomios conjugados esta bien el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo para que se vea mejor lo escribimos así como 2 e a la x entre 1 menos e a la 2 x no no se yo creo que da lo mismo no se y ahora que hago bueno estarán de acuerdo que esa es la derivada vamos a elevarla al cuadrado vamos con calma y luego le sumamos 1 vamos a ver no se si conviene hacer esto que hice aquí pero se intenta bien a ver cuál es el cuadrado de la derivada jóvenes cuánto vale este cuadrado 4 e a la 2 x entre menos e a la 2 x al cuadrado y ahora sí vamos a calcular 1 más esto 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado ¿a qué es igual? escribimos 1 más 4 e a la 2 x entre 1 entre 1 menos e a la 2 x al cuadrado hacemos la cuenta hacemos la cuenta queda denominador común 1 menos e a la 2 x al cuadrado esto multiplicado por 1 ¿cuánto vale el cuadrado de esto? 1 menos 2 e a la 2 x más e a la 4 x ¿sí? más 4 e a la 2 x este 4 con este menos 2 da 1 más 2 e a la 2 x más e a la 4 x dividido entre 1 menos e a la 2 x al cuadrado ¿qué ven en el numerador? un binomio al cuadrado ¿cuál binomio? 1 más e a la 2 x ¿es cierto esto? dividido entre 1 menos e a la 2 x al cuadrado ¿es cierto? por lo tanto es la integral de hasta b ¿de quién? la raíz cuadrada de eso ¿cuánto será? 1 más e a la 2 x pero no podemos cancelar nada más la raíz cuadrada con el 2 ¿o sí? ¿sí? ay ¿a poco sí? si x es 1 ¿cuánto vale esto? si x es 1 díganme ¿cuánto vale esto? ¿eh? ¿qué pasó? no puedo poner 1 menos e a la 2 x es como si me dijeran a ver jóvenes la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado ¿a poco es menos 4? no ¿verdad? ahí debemos tener mucho cuidado ¿cómo es el 1 con e a la 2 x para x de 0 en adelante porque la a es mayor que 0 ¿cómo es esto? a ver jóvenes una pausita e a la 2 x su gráfica es así esto es 1 para mayor que 0 ¿cómo es esta diferencia 1 menos e a la 2 x esto es negativo ¿no? no lo ven aquí miren aquí está el 1 1 menos esto negativo entonces ¿qué debo poner? e a la 2 x menos 1 o poner valor absoluto la respuesta correcta aquí de esto es valor absoluto ¿está claro? y entonces si estoy diciendo que es positivo para x mayor que 0 entonces el valor absoluto debe ser el negativo de lo que está aquí y si es el negativo entonces debe ser e a la 2 x menos 1 de x jóvenes ¿me van siguiendo? bien bien entonces ahora vamos a calcular una primitiva de esta función de 1 más e a la 2 x entre e a la 2 x menos 1 vamos a ver deben tener paciencia y y muchas ganas de resolver ejercicios ¿eh? a ver la podemos dividir en 2 por ejemplo esa integral de hasta b acuérdense que la integral es aditiva 1 más e a la 2 x entre e a la 2 x menos 1 de x estarán de acuerdo que esto es la integral de hasta b de 1 entre e a la 2 x menos 1 de x más la integral de hasta b de e a la 2 x entre e a la 2 x menos 1 de x ¿me van siguiendo? bien 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 ahora jóvenes ¿cómo hacemos esta integral? ¿cómo hacemos esta integral? ¿cómo hallamos una primitiva? tenemos que aprender el método de sustitución si hacemos u en la parte de abajo entonces la derivada casi está arriba excepto por un 2 pero eso no causa problemas y entonces va a ser un múltiplo de logaritmo de e a la 2 x menos 1 ¿me van siguiendo? ya no o ya no si ya no me van siguiendo yo creo que lo que conviene es que les platique algo sobre el método de sustitución pero ya casi estoy dejando muchas cosas a medias esto esto pero se requiere me parece interesante dar un curso de esta manera en donde vamos a ver un método porque hay una necesidad de resolver una primitiva de calcular esta integral y eso ya no es tan inmediato se requieren de algunos métodos entonces conviene ver por ejemplo aquí el método de sustitución entonces yo creo que el examen tiene que ser el miércoles bien por favor traten de terminar esto y hacer muchos ejercicios de las secciones que les dejé para que el viernes les platique algo sobre el método de sustitución